Bueno, para empezar hay que decir que el tema del inicio del ciclo escolar es un asunto que le corresponde determinar a los maestros. El gobernador habla, entiendo yo, precisamente en su investidura de gobernador, un gobernador que desde luego ha dejado claro en la vida de los hechos que se ha alejado del pueblo de Oaxaca, habla a título personal, no habla con el respaldo total del pueblo, sí, con el respaldo de los oligarcas nacionales e internacionales, y desde luego de aquellos que hoy tienen el gran capital aquí en el Estado, pero que también deja en entredicho muchas de las situaciones que tienen que ver con el supuesto de la atención a las necesidades del pueblo de Oaxaca, del asunto educativo. En ese sentido, no queda más que decir que hoy el movimiento democrático, a través de sus órganos de dirección y obviamente a través de su máximo órgano de toma de decisiones, que es la consulta a nuestras bases, será quien determine en su momento el tema respecto al asunto del inicio o no del ciclo escolar. ¿Cuándo se va a...? Hoy sesionamos como asamblea plenaria y seguramente nuestra asamblea plenaria determinará en lo inmediato sesionar como asamblea estatal y seguramente la misma asamblea estatal estará tomando cartas en el asunto. Señor, también él mencionaba que... Esa es la perspectiva nuevamente del Estado, de un diálogo, un diálogo que a todas luces es un diálogo condicionado, simulado. Este movimiento democrático se sienta a negociar y obviamente que exige en el marco de las... Compañeras y compañeros... Exigencias, nuevamente... ...de estar precisamente exigiendo las demandas legítimas del maquisterio y obviamente del pueblo de Oaxaca, en el entendido que en la historia de nuestro movimiento democrático no solamente existe la minuta del 92, sino que el mismo gobernador debe entender y debe estar consciente de que él ha firmado minutos con este movimiento democrático en 2013, 2014, 2015 y solamente... No solamente él, sino también la misma representación de la Secretaría de Gobernación, de la Secretaría de Educación Pública, de Hacienda y Crédito Público. ¿Van a aceptar un diálogo con las condiciones que el gobierno les imponga? Tendría que ser un diálogo o más bien una mesa de negociación en las condiciones de paridad y obviamente que en las que se respondan precisamente a las demandas y las exigencias. Nadie efectivamente puede condicionar, pero sí podemos exigir que sea en los mejores términos. Oiga, ¿lo siguen considerando suami? Nuevamente, insisto, es una declaración unilateral. Nadie le ha pedido que declare a favor del movimiento, ni mucho menos, pero este movimiento tiene claridad en qué papel está jugando precisamente. Y obviamente el pueblo de Oaxaca también está observando su actuar. ¿Cuántos mentores van a participar? El día de ayer se dieron a conocer... De ninguna manera el movimiento democrático, así como cualquiera de ustedes en el derecho legítimo de manifestar su libre defensa, tiene todo el derecho de anteponer ante las instancias cualquier recurso legal que tenga que ver precisamente para la atención y obviamente para la defensa de sus derechos legítimos. Hoy hay que entender que el amparo tiene dos hilos. Uno, el que tiene que ver precisamente con el derecho que te asiste y que obviamente está sujeto a lo que determina en un momento determinado un juez. Y lo otro, lo que tiene que ver con el asunto del juicio, que es un proceso que se sigue de procedimiento y que de ninguna manera eso puede significar una derrota para el movimiento, para el magisterio, para los trabajadores de la educación, sino más bien es una forma de evidenciar precisamente la posición del Estado mexicano y obviamente de los poderes fácticos. Que no hay división de poderes, hay un asunto de comparsa entre los poderes legislativo, ejecutivo y judicial y que obviamente hoy dan a conocer precisamente, manifiestan de esta forma su entreguismo al neoliberalismo. ¿Cuántos profesores van a participar ahorita? Hoy la marcha es masiva, es una convocatoria masiva. Nuevamente como en el 27 de julio no tenemos el número ahorita estimado, pero yo creo que en el transcurso de los minutos vamos a tener precisamente el conteo que harán nuestros compañeros de la estructura de la organización y obviamente que en su momento se dará a conocer. Será una marcha pacífica. Así es, la convocatoria está dentro del marco de la resistencia civil pacífica organizada, con unidad, con disciplina y sobre todo con el propósito de mantener la vigencia del movimiento democrático y desde luego refrendar el compromiso y reivindicar la posición de este movimiento democrático con el pueblo, con los maestros, con los estudiantes, con los padres de familia y que de ninguna manera vamos a claudicar a nuestras exigencias. Bueno, ya lo comentamos, será la asamblea plenaria que determine en este momento la sesión ordinaria de la asamblea estatal y obviamente la asamblea estatal quien discutirá de a fondo esa situación. No, de ninguna manera es un asunto a todas luces anunciado la posición del movimiento democrático, el repudio.